¡Buenos años! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 6, 57. 7. 23, ponle 23. Ponle 23. 23, 23. ¿Qué pasó? Sí, le puso 29. 23. ¿Listo? Ah, son 30. ¿Quién me dice? No, no, no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 Ahora quedó. ¡Masi! Cambiá de lateral. ¡Gracias! 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 ¡Parala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Fuera! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Mario! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!